... Loñana para mí, en este momento, no tiene sentido... ...si no es para trabajar en pro y para la conservación. Trabajar significa hacer de tu profesión una religión, una filosofía... ...una forma de vivir, una forma de entender la vida. Eso es a lo que yo llamo trabajar, no es hacer funcionario y terminar a las tres. Siempre tenemos 40 frentes agresivos que amenazan continuamente... ...al desarrollo de la conservación en este sentido. Aquí hemos gastado a lo largo del tiempo, desde la creación de Doñana... ...miles y miles de millones de pesetas. Y aquí no hemos resuelto nada más que por ley, conceptos... ...así que es como si hubieran cumplido los políticos únicamente. Es decir, ha habido un momento en Doñana en que el mundo político toma el poder. Ya antes no era el mundo político, era el mundo técnico, el mundo científico... ...eran otras historias. Han conseguido comprar a los conservacionistas, a todos los que... ...de alguna manera les estorbaban, ¿no? Entonces eso es tan simple como becarte o pagarte por algo, ¿no? O decirte que eres muy bueno. Guardar toda la ropa seca en el coche del vi que luego va a hacer... ...por esta vez, por esta vez. Yo no conozco el funcionamiento del Parque Nacional de Doñana... ...o sea, de cómo se estructura esa estructura. Yo no creo que ellos conozcan tampoco cómo funciona en este sentido... ...la estación biológica de Doñana, ¿no? Y en el Parque Natural es como si viviéramos en mundos distintos, ¿no? Sin embargo, todos se llaman Doñana, ¿no? Partimos del mismo espacio, pero no nos dedicamos a lo mismo. O sea, somos grandes competidores y no tenemos que ser competidores... ...tenemos que conservar Doñana. O sea, ¿qué ocurre con los eucaliptos que hay ahí enfrente? ¿Y qué va a ocurrir el año que viene? ¿Van a estar en el mismo sitio? ¿Sí o no? Es la pregunta. ¿Tienen derecho las ruinas de las casas que se están olvidando ahí... ...en medio del Parque Nacional de Doñana, que tienen una historia cada una de ellas? ¿Tienen derecho a ser ruinas? ¿Sí o no? ¿O tienen que tener la misma mierda que este sitio? Es una cuestión de crear un buzón de conservación que nos permita hacer conservación de verdad. O sea, ¿dónde voy yo? ¿Dónde puedo denunciar algo que ocurre negativamente para Doñana? ¿Y dónde voy? ¿A el jugado de guardia? ¿Lo denuncian los ecologistas? ¿Lo denuncian... ¿A quién lo denuncian? A Europa. Aquí podemos participar en conservación todos. Todos. Absolutamente todos. Desde el señor que se dedica al bañería... ...hasta los que por mandato de gobierno estamos aquí para ello. Sobre todo los que lo tenemos que hacer somos nosotros. Para poder exigir al resto de la comunidad que lo haga también. 60,95. A mí me gustaría vender muy, muy bien esto. Muy bien. Y que muchas personas vivieran de este lugar. Esto no se puede vender solamente con los patos. Tenemos que venderlo de más formas. O sea, igual de bella que es la imagen hacia allá, tiene que ser hacia el otro lado. Doñana es un concepto que no se puede someter a votación popular. Es como una revolución. Tenemos que salvar. No hay propietarios. Desde nada. Lo medido. ¿Qué va a llevar?